No, 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 no. ¿Quién te dio ese dinero? Esas cosas que a ti no te importan. Claro que sí me importa. ¿Con quién te fuiste a meter para obtener ese dinero? Eso es todo. Eso es todo. No quería permitir que me trates así. Mira, ya callo. Y no quiero volver a verte, así que ya lárgate, Jesús. ¡Pamina! ¡No me alarga de ningún lugar! ¡No, qué, qué! ¿Qué haces aquí, paludo? Mira, Jasón, tú le haces algo a la niña y te vas derechito al bote. Ya tengo yo quien te lleve. Fíjate. Nora, con todo respeto, usted no se pita. ¡Ah! Esta bronca es mi idea. Ay, ¿cómo no? Será muy tu bronca, pero ¿sabes qué? Aquí no tratas nada con la niña. Y deja de ver la silla y amenazarla. Porque estos señores guardias te van a llevar como perro rabioso para afuera, fíjate. Así que mejor mira, húchale. ¡Húchale! ¡Adiós! ¡Adiós! Madre, déjame. Madre, yo muchas gracias. De verdad que nunca lo había visto así. Qué bueno que te llegaste. Ay, hasta a mí me dio miedo, mija, ya cuando no vi. No, mira, y como si te hiciera falta algo después de lo de tu padrita. No más, este es un grosero de porquería, mi amor. Ya, mi vida, ya.